¡Aquí está un mal preso para acá! ¡Aquí está un mal preso! 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 la policía la policía que agarra cualquiera sin pasar un caso porque no saben darle seguimiento claro como ellos tienen que eso policía de aquí de bona porque nosotros somos de santiago están abusando 4 gente en un motor la traigan una bomba 4 gente en un motor la traigan una bomba que es lindo verdad es para cubrir su falta el jefe de la policía de bona que tiene la culpa del 2020 esos ladrones porque agarren los verdaderos ladrones no vieron una gente que está montado de una vez eso es un abuso son abusadores poniéndole droga de toda la gente el presidente que tiene la culpa por tener toda la gente hace todo ladrones con ropa con ropa de uniformes esos son ladrones con uniformes toda esa gente le dan al más gente de este tipo sin celebro ladrones de todo